La policía de Hong Kong levantó el viernes su sitio al campus de una universidad que estuvo rodeado durante 12 días para tratar de arrestar a los manifestantes antigubernamentales refugiados en el interior. Las autoridades retiraron cerca de 4 mil bombas incendiarias que dejaron atrás los manifestantes, que dos semanas atrás libraron batallas campales con policías antimotines en las calles próximas al centro. El sitio a la Universidad Politécnica de Hong Kong fue uno de los episodios más dramáticos en los casi seis meses de movilizaciones. Las protestas comenzaron en junio contra una reforma de la ley de extradición, vista como una erosión de las libertades prometidas a la excolonia británica cuando regresó a manos de China en 1997. Desde entonces, los manifestantes ampliaron sus demandas para incluir la celebración de elecciones plenamente democráticas y una pesquisa sobre el uso que hizo la policía de gases lacrimógenos, balas de goma y otras tácticas para reprimir las marchas. En ese tiempo, la policía ha detenido a casi seis mil personas con edades comprendidas entre los 11 y los 83 años. Alrededor de un centenar de agentes entraron al campus el jueves para recopilar pruebas y retirar elementos peligrosos. No se encontró a ningún manifestante dentro. La reparación de los daños causados en el campus se demorará entre cinco y seis meses, explicó un funcionario universitario. Rosalba Ruiz, Associated Press.